Plaza Cultural del Sinú, Monumento al Porro, ubicada en la ciudad de Montería, Córdoba. Ahí ubicada en el río Sinú, sinú, río Sinú. Ahí están los artistas que podemos observar, cada uno que representa el baile. Sí, son esculturas. Ahí está con cada uno de los nombres. Romero, Atanasio Atencio y Cástulo Garcés. Como podemos notar, toda esa escultura. Y aquí viene más. Eligio Argel, Francisco Carrascal, Ramiro Guerra, Simón Mendoza, Cabarcas, Álvaro Castellano, Pablo Garcén Pérez, Dionisio Tiburcio Romero, Eduardo Castilla Bruno, Rafael Grandet, Germán Lambrano y Guillermo Valencia. Todo eso construido por la placa y este representa a María Barillo, que fue parte del grupo de los porros. Como podemos ver, el monumento, justamente en el río Sinú, que estamos en el malecón de Montería.